La verdad, está muy bien que lo sigan haciendo por acá, porque siguen a las convivencias que hay de muchos niños y esposas y todos aquí, todos en familia, muy bien por acá. Y con amigos también. Sí, claro, también con los amigos. Muy agradable el evento, la verdad. Pues mira, pues apoyamos, realmente apoyamos este tipo de eventos, ya que pues nosotros somos comerciantes. Entonces, al haber este tipo de eventos, pues reactiva un poco lo que es nuestra economía y pues nos sirve de distracción para toda la gente. Está muy bonito, es para que se anime la gente a venir, para que sea toda la gente de aquí, para que, como le diré, pues que se haga más publicación para todos los... Hay convivencia aquí familiar. Hay convivencia familiar para toda la gente, para que no se quede tan solo todo esto que está, que ahorita, pues está muy bonito, muy bonito, me gusta lo que ha pasado ahorita. Pues que sí, están muy buenos porque nos benefician a la comunidad de aquí cercanas para venir a hacer nuestras ventas y pues si se hacen cada dos meses y pues nos beneficia a todos. Y usted vende básicamente alimentos. Alimentos, empanadas de camarón, gallo y pescado y ceviche. ¿Sí viene la gente a consumir? Sí, claro que sí viene. Aquí está muy bien, promueven el ambiente familiar, la cultura mexicana sobre todo. La pista está muy bien, muy bien arreglada. Es un ambiente seguro, confiable. Todos somos familia, el municipio está muy bien, promueve todo eso. Tenemos ahorita la ribera, aquí hay mucho también puestos para comer, muy bien ambientada, muy bien, tiene muy bien, muy bien equipada.